Hola a todos los que estáis directos, siguiendo el directo. Hoy vamos a ver a Alicia Pérez, es una de las ganadoras de Ellas en de aquí. Pero antes de todo queríamos saludar a Ignacia Argiles, que es el responsable de la marca Livinda, el patrocinador de Ellas en de aquí. Y vamos a hacer una valoración de cómo ha ido esta convocatoria. Para nosotros es un verdadero placer poder estar hoy aquí con vosotros, presentándoos las ganadoras de Ellas en de aquí, aunque no es como nos gustaría, pero lo más importante es que podemos estar aquí presentándolas. Os dejo con Ignacia Argiles. Bueno, buenas tardes. Como bien dice Merce, la situación yo diría que nos ha superado a todo el mundo, la situación nos ha atropellado a todo el mundo. Para nosotros es un acto muy especial la celebración, la entrega de los patrocinios, de los premios de Ellas en de aquí, un año más. Como siempre, ahora solíamos estar en Madrid, en la Feria de Fruta Attraction, que es el principal evento que tenemos del mundo de la fruta a nivel español y casi casi europeo. Donde dentro del evento, de la multitud de gente que nos viene a visitar en la feria, pues hacemos la celebración, la entrega de los premios, y este año, pues debido a la situación que tenemos del COVID, pues evidentemente nos ha tocado replantearlo, innovar, probar nuevas formas de comunicarnos y aquí estamos. Por lo tanto, no tenemos la cercanía, la proximidad del estar cerca, pero al fin y al cabo, yo diría que nuestra voluntad, o nuestros objetivos, o nuestros fines, o nuestras ganas de acompañar a las premiadas, pues evidentemente no dejan de estar aquí. El COVID, yo diría que nos ha hecho aterrizar a muchos, a muchas empresas, a muchas personas, y al mismo tiempo nos ha hecho reflexionar. Y como siempre voy dando vueltas a lo mismo, cuando hablamos de la situación de nosotros, como somos agricultores, somos productores de manzanas, que es nuestra marca de la vivienda, que es la que está dando el apoyo al deporte femenino, y los valores que nos siempre damos de la mano, que nos ponemos los mismos ejemplos del esfuerzo, del sacrificio, de la poca visibilidad que tenemos, pues yo diría como sector primario que somos nosotros, como agricultores que somos, dentro del momento del COVID, los primeros momentos, los primeros inicios del COVID en el mes de marzo, pues ahí es donde se demostró también que la agricultura, el sector primario, ahí estuvimos dando el callo, alimentando el país, haciendo lo que hiciera falta, y tuvimos ese punto de visibilidad, ese punto de protagonismo. Pero como el deporte femenino, no solo con visibilidad vivimos, al final nos hace falta también los recursos, el apoyo económico, el apoyo financiero, que como agricultores siempre reivindicamos, y aquí estamos también con el papel de la mujer, del deporte femenino, que también queremos reivindicar, y dar el apoyo, y animar a todas las empresas, y a todo el mundo que pueda, de seguir financiando, de seguir ayudando el deporte femenino. Y más que nunca lo hemos visto este año, en esta convocatoria hemos tenido un desborde de solicitudes, hemos llegado hasta 89 solicitudes, lo cual nos ha complicado, nos ha hecho más complejo, la selección por parte de nuestras embajadoras, que han hecho una zaena, yo diría, muy minuciosa de detalle de análisis, y al final han llegado a las finalistas, a las cuatro finalistas, a las cuatro ganadoras de las competiciones. En Galicia, en Maratón, tenemos al Club Oviedo, en Balón Mano, a las piragüistas, en Sevilla, y a Melania Suárez, la surfista que también está con ganas de cumplir sus sueños. Tenemos ya una historia de varios años, varias ganadoras, que algunas han conseguido cumplir sus sueños, algunas no han podido llegar a cumplir sus sueños, pero diré que por lo menos todas han luchado, todas han esforzado, y todas han compartido los valores que compartimos nosotros como sector primario. Tampoco me quiero alargar mucho más, porque al final los protagonistas no somos nosotros, sino que sois vosotras, y aquí doy paso a Merced con Alicia para que haga la primera presentación, veamos el primer vídeo, y que también nos cuente su historia, sus ganas y sus proyectos. Muchas gracias, y esperamos seguir muchos años dando apoyo al Deporte Femenino. ¡Gracias! Mi recuerdo más especial del atletismo es cuando conseguí batir un tiempo que yo me había marcado como objetivo en el Maratón de Zaragoza. Mi gran sueño sería poder competir en unos Juegos Olímpicos con la Selección Española de Maratón. Para la familia es toda una alegría verla ganar, porque sabemos el esfuerzo que conlleva, las cosas que se pierden, porque evidentemente pierden muchas horas de sus días entrenando, y esto para ellos es una alegría, pues para nosotros es una alegría igual. Las primeras maratones, las primeras medias maratones, las corríamos juntos, y bueno, luego ella ha empezado a correr demasiado, y ya solo puedo entrenar con gente muy rápida, y yo ya no le sigo. Entrenar es duro, pero me da alegrías, porque me encanta, lo hago con mucha pasión, y sobre todo el competir, me gusta mucho, pero lo que más me gusta es el camino que me lleva hasta la competición, que es el entrenamiento diario. Si no entrenase, no sería yo. El patrocinio de Libinda me ayudaría mucho a conseguir, o intentar conseguir mis objetivos, porque podría reducirme mi jornada laboral, y poder dedicar más tiempo, tanto al entrenamiento, como al descanso, que es lo que ahora más he hecho en falta. Enhorabuena, eres una de las ganadoras de la cuarta convocatoria, de ellas son de aquí, felicidades. ¿Tienes que me tiemblan las manos? Tendremos que estar tiemblando las manos. Vamos a empezar a hablar con Alicia Pérez. Alicia es una aleta de larga distancia. Ahora mismo está centrada en la prueba de maratón, en la que aspira a poder representar a España en los Juegos Límpicos de Tokio. Ella es nacida en Albacete de Garzobispo, es un pueblo de la provincia de Teruel, tiene 30 años, pero reside en Zaragoza, donde trabaja como preparadora física de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de ser instructora de pilates, de suelo, quiromasajista y entrenadora de atletismo. Es graduada en ciencias de actividad física y del deporte y también tiene un máster en condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales, para el crecimiento y desarrollo humano. Está claro que conoce bien el cuerpo humano y cómo sacarle el máximo rendimiento. Comenzó a disputar maratones en 2015 y desde entonces su palmarés no ha hecho nada más que crecer. Además, Alicia ostenta el récord de España en 100 kilómetros en ruta, que logró en el Campeonato del Mundo de Croacia en 2018. Es la única mujer española en conseguir bajar las ocho horas en los cien kilómetros con un tiempo de siete horas y cincuenta y siete minutos. Actualmente está preparando la maratón de Valencia, que esperemos que, y casi sea, se celebre el próximo 6 de diciembre, en el que su objetivo es hacer mínima para el Campeonato del Mundo de Distancia Olímpica y con esto poder clasificarse para los Juegos Olímpicos por medio del ranking mundial. Así que, hola de nuevo, Alicia. ¿Cómo estás? Hola. Y nada, cuéntanos un poco en qué punto te encuentras la temporada y cómo ves tus posibilidades en particular. Hola, pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la presentación y sobre todo, muchas gracias por darme esta oportunidad. La verdad es que me encuentro, hace poco lo hablaba con el entrenador, en el mejor momento, en la mejor etapa de mi vida deportiva. El confinamiento realmente me ha venido muy bien porque llevo muchos años ya entrenando y sin darme un descanso que me permitiese afrontar un pico de entrenamiento más fuerte. Y la verdad es que me encuentro muy, muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión para afrontar este maratón que va a ser un año muy especial porque venimos de correr 30.000 personas en el Maratón de Valencia y este año vamos a ser 300. Entonces, pues bueno, va a ser un maratón especial, pero espero que también, o sea, espero no recordarlo solamente por lo especial del coronavirus, sino también por lo especial que puede llegar a ser para mí por conseguir el tiempo para el que estoy trabajando. Entonces, pues con mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo con este empuje de motivación que me habéis dado, vamos, más contenta imposible y con más ganas que no puede ser. Y hablando de tus próximos objetivos deportivos, aparte del Maratón de Valencia, cuéntanos que después de este maratón que va a servir para probar tus fuerzas, después de esta temporada sin poder competir en exceso, ¿cuál va a ser tu objetivo? Pues a ver, en primer momento, el objetivo principal es el Maratón de Valencia y ver cómo sale, ¿vale? Entonces, claro, al final el maratón es una disciplina en la que no se puede correr todos los fines de semana. Entonces, pues el primer objetivo es correr Valencia, ver cómo sale, ver la marca y en base a eso, pues plantearme un maratón para la primavera, en torno a abril o así, dependiendo obviamente de la marca que haya hecho en Valencia. Obviamente, la preparación del siguiente maratón que sería para primavera, estoy leyendo por ahí, ojalá logres la mínima para Torquio. Obviamente, la preparación del maratón de primavera conllevará competiciones intermedias porque todos sabemos que, bueno, dentro de la medida de que se pueda, la idea es mejorar los tiempos también en distancias inferiores como es la media maratón. Y cuéntanos, queremos saber cómo tú descubriste ese yacón de aquí y por qué te llevó a presentar tu candidatura. Pues mira, no lo conocía, la verdad es, o sea, no había oído hablar nunca de este tipo de patrocinios ni de nada en concreto acerca de esto. y un día entrenando en mi pueblo, bueno, he estado trabajando con teletrabajo en mi pueblo durante cinco meses y un día entrenando con el compañero de ahí de Albalate, me dijo, oye, he visto en la página de la Federación Aragonesa de Atletismo un anuncio de un patrocinio para mujeres deportistas, de, pues, una marca de manzanas, tal, ¿ya lo mirarás? Y le dije, ah, bueno, pues ya me meteré y lo miraré. Y nada, me metí a la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo y vi que esto era a finales de julio y vi que la convocatoria terminaba el 15 de agosto, bueno, la primera semana de agosto, la segunda, y dije, madre mía, puedo presentarlo, pero casi no me da tiempo de hacer el vídeo y a mí, a mi hermano y a mi cuñada y les dije, oye, mirad, que hay una convocatoria de un premio, o sea, de un patrocín y tal, si me podéis ayudar a grabar un vídeo y esa misma semana grabamos el vídeo de presentación para poder hacer la solicitud porque me enteré dos semanas antes, creo, o algo así, y había muchos proyectos presentados, estuve echando un vistazo a los que había y, bueno, dije, imposible que me lo den a mí con el nivel que hay aquí, pero bueno, no, pero bueno, pues eso, lo eché, eso, lo solicité para finales de julio y me enteré por un compañero de entrenamientos que dio la casualidad de que se metió a la página de la federación y vio el anuncio. Y ahora que ya lo has conseguido, que vinimos a visitar, que te dimos la noticia y que ya puedes contar con el dinero, ¿cómo lo vas a invertir durante este año? Bueno, pues ya he empezado a hacer uso del premio, del patrocinio y lo que he hecho ha sido reducirme la jornada laboral porque yo trabajo ocho horas en un centro de estudios como has comentado antes, pero claro, son ocho horas más el tiempo de comer, al final estoy diez horas fuera de casa, entre que voy, vuelvo, la media hora de comer y tal, entonces lo que he hecho ha sido reducirme la jornada laboral ya desde el momento en el que supe que se me había dado el patrocinio antes de que obviamente haya sido oficial, pues ya en ese momento ya solicité la reducción de jornada en la empresa tengo muchísimas facilidades, de hecho se alegraron muchísimo cuando les dije que había sido una de las ganadoras y me han puesto muy fácil, entonces ya pues eso, pues estoy trabajando un poquito menos y eso me permite poder hacer los días de doblaje mucho mejor porque antes salía de trabajar a las ocho y media de la tarde, entonces mínimo tenía que salir a las nueve de la noche a entrenar, ahora estoy saliendo a las seis de la tarde, seis o media y puedo entrenar a horas normales y sobre todo acompañada del grupo de entrenamiento, entonces muy bien y también pues bueno pues puedo descansar más, estoy más descansada, llevo dos semanas haciendo esto pero la verdad es que yo creo que me va a venir fenomenal porque lo voy a notar a nivel sobre todo de asimilación de los entrenos, de descanso y de poder recuperarme mejor, así que sí, sí, ya le estoy sacando partido. Y el hecho de que puedas descansar más y le puedas dedicar más tiempo al entreno y al reposo que es muchas veces igual de importante que entrenar bien, ¿tú cuáles crees que eso va a influir en tu rendimiento? Hombre, pues yo creo que voy a poder al final el maratón se traduce en acumular, ¿vale? En acumular entrenamientos, en acumular kilómetros y en poder hacer una fase específica de mucho volumen porque al final es una prueba que requiere de mucho trabajo aeróbico. Entonces, el poder tener este plus de descanso yo creo que lo que me va a repercutir es que voy a asimilar mucho mejor todo y voy a poder y voy a poder rendir más al final es que y ya no solamente es por asimilar es por el riesgo de lesión que tienes cuando haces los entrenamientos tan seguidos, cuando no descansas, al final el cuerpo necesita, siempre han dicho, siempre se ha dicho que el mejor recuperador para el entrenamiento es el dormir. Entonces, el poder tener estas fases de descanso me va a ayudar mucho a tener ese pico de rendimiento que necesito para este tiempo que estoy buscando que es bastante ambicioso la verdad, el resultado. Quizás sí es ambicioso pero es posible y eso es lo más importante como también es importante el que puedas disponer de unos recursos que te permitan hacerlo porque la consecución de estos objetivos te abrirá te abrirá muchísimo tu carrera deportiva y te permitirá poder ser un poquito más profesional. Bueno, nosotros queríamos presentarte queríamos que todo el mundo te conociera ya que no hemos podido hacer el acto que cada año hacíamos en Madrid y aprovechando que estamos tan abiertos al público y a bastantes seguidores que veo que se están conectando y te están siguiendo y te están saludando queríamos proponer que si alguien tiene alguna pregunta hacia Alicia que nos la escriba por aquí que nosotras las esperamos y ella nos va a contestar ahora mismo tranquilamente. Además, conocer a Alicia para nosotros ha sido una gran oportunidad una gran esperanza estamos seguros que este año vamos a poder soñar y soñar mucho con ella será un año complicado también estamos seguros pero será menos complicado cuando la veamos competir y veamos que va consiguiendo sus mejoras que espera. Nadie pregunta nada por aquí tú Alicia que querrías contarnos alguna cosa más. no, yo es que realmente simplemente daros las gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado y sobre todo que voy a trabajar y voy a poner toda la carne en el asador para poder recompensar la palabra correcta no es recompensarlo pero para poder ofrecer mi mejor versión y poder demostrar que realmente lo he aprovechado que va a ser para entrenar y que realmente va a ser para sacar lo mejor de mí en el atletismo que es mi sueño y que al final es mi sueño poder competir a nivel internacional con España en maratón. Pues mira aquí Juanjo Espinosa Martínez nos pregunta ¿cuántos días puedes doblar y qué hace esos días? Luego Carlos Javier yo creo que logrará todo todo corre mucho la de la verdad te planteas nuevamente participar en la de los 100 kilómetros bueno tú misma Alicia cuéntanos Pues actualmente Juanjo estoy estoy doblando tres días a la semana ¿vale? ahora estoy en fase específica y estoy haciendo una media de 170 kilómetros semanales con tres doblajes ¿vale? Los doblajes ya sabes que son pues entrenamientos un poquito más un poquito más suaves pero pues de un volumen que requiere que requiere este descanso que estoy buscando pero sí 170 kilómetros semanales con dos tres días de doblaje dependiendo de la semana dependiendo de cómo me encuentro yo hago dos o hago tres que si me planteo volver a correr los 100 kilómetros Lorena pues de momento no de momento me quiero centrar en el maratón yo creo que tengo mucho más que dar en el maratón creo que puedo estar en esas dos horas 33 que estoy buscando y para eso tengo que tengo que arriesgar es decir el que no arriesga no gana y quiero conseguirlo en el maratón y el 100 kilómetros la prueba de 100 kilómetros es totalmente incompatible con los 42 entonces de momento me centro en el maratón que es lo que realmente estoy buscando y ya más adelante cuando se haya pasado o cuando haya conseguido lo que quiero intentaré buscar nuevos objetivos Juan Pobó también preguntaba que bueno lo hemos comentado al principio pero quizás él se ha unido tarde vamos a contarlo otra vez pregunta que cómo estás de forma que queda muy poquito para poderte medir a tus objetivos y poder lograr esa mínima que por aquí también comentan que es una barbaridad pero que la mínima te va a caer y siguen comentando que seguro que sí que lo tienen clarísimo cuéntanos cómo estás de forma pues Juan ahora estoy muy bien la verdad es que lo hemos nombrado antes que el confinamiento me vino muy bien para descansar y que el cuerpo regenerase y recuperase y como decía antes yo creo que ahora es el mejor momento de mi vida deportiva en el que estoy estoy muy muy bien respondiendo a los entrenamientos pues ya veis haciendo 170 kilómetros humanales 160-170 sin ningún dolor sin ninguna molestia asimilando todo muy bien y con ritmos mucho más rápidos que la referencia que tengo que es el maratón de Valencia del año pasado entonces es que es que me veo a otro nivel ahora mismo entonces todo el mundo el confinamiento el confinamiento pero yo realmente el confinamiento es que me ha venido muy bien para recuperar y sobre todo también para trabajar aspectos del entrenamiento que antes por falta de tiempo no podía como era el tema de la fuerza abdominales estiramientos alineación entonces yo creo que me ha venido muy bien como para reestructurar un poco mi cuerpo y darle ese empuje que necesitaba así que estoy con muchísimas ganas y ya por todas entrenar en altura este año ya no no este año ya no voy a ir a entrenar en altura porque se queda un mes y medio para el maratón de Valencia y ya no cuadraría dentro de las fechas siempre lo hago en agosto siempre hago el entrenamiento en altura en el mes de agosto pero este año con el tema del confinamiento tampoco quise moverme del pueblo preferí quedarme en casa tranquilamente y sin moverme mucho ni salir de Perú así que este año estuve entrenando una semanita en Val de Linares pero ya está ¿qué significa entrenar en altura para los que no están familiarizados con el atletismo y las pruebas de fondo? pues normalmente bueno normalmente yo llevo dos años haciéndolo y nada simplemente pues me voy un mes el mes de agosto normalmente que es el que coincide con más calor también aquí entonces me evito el calor de Zaragoza y además de eso lo que haces es generar adaptaciones fisiológicas que a nivel del mar o a nivel de pues por ejemplo Zaragoza que está a 200 metros no se generan al final cuando estás entrenando en altura por encima de los 1000 metros incluso 1500 más todavía lo que ocurre es que hay una falta de oxígeno en comparación a que si lo haces a nivel del mar o a niveles más bajos entonces cuanta más falta de oxígeno tu cuerpo más se tiene que adaptar generando nuevos glóbulos rojos para poder hacer frente a esa demanda extra que tus células están demandando valga la de redundancia entonces lo que hacemos es irnos a entrenar en altura un mesecito para generar esas nuevas adaptaciones y ya cuando te bajas a nivel del mar o a niveles de altitud normales como puede ser pues eso Zaragoza o mi pueblo que está a 400 metros pues se entiende que tu cuerpo tiene una cantidad más alta más elevada de glóbulos rojos y por tanto a nivel fisiológico respondes mucho mejor así a modo de resumen pues podría contar así ¿no? y preguntan también que si usas liebres o te guías con el reloj bueno y cuéntanos que son las liebres para aquellos que tampoco están muy familiarizados con el atletismo las liebres son las personas que corren mucho más que tú y que te ayudan a llevar un ritmo determinado en carrera o en los entrenamientos yo sí que es cierto que también para los entrenamientos me ayudo de compañeros que corren más que yo o que hacen menos distancia que yo en el entrenamiento y me ayudan en las últimas fases por ejemplo el sábado pasado tuve series de 4 kilómetros series de 4.000 pues fui a entrenar con un compañero y este compañero lo que hacía era ayudarme en lugar de 4 kilómetros pues me ayudaba a 2 entonces los 2 últimos que yo ya estoy más cansada él me ayuda a mantener el ritmo que yo tengo que llevar en las series eso sería una liebre pero pues hago combinación al final en las maratones si tengo suerte y puedo llevar una liebre perfecto si no puedo llevar liebre pues me tengo que guiar de los ritmos que me marca el reloj y sobre todo de aquí esto es muy importante para el maratón ya todos los que estáis aquí y habéis corrido maratón lo sabéis que la cabeza es muy importante y tanto tanto el liebre como el reloj es igual de es igual de fundamental yo creo que tips de runner se está ofreciendo para ser liebre por los emoticones pues vale el día 6 de diciembre bueno en Valencia no vamos a poder llevar viver porque este año es un poco especial pero si quieres para entrenar perfecto te vienes a la garagosa y nada pues pues nada Alicia ha sido un verdadero placer poder contar contigo presentarte a todos nuestros seguidores que te conozcan un poco más como ya he dicho antes estoy segura que nos vas a hacer soñar mucho durante este año y nada solo hace falta que continuéis siguiendo ya sin de aquí porque Alicia nos va a dar nos va a dar muchas noticias y muchas alegrías muchas gracias Alicia y será un placer acompañarte en este año y bueno y seguirte en los próximos años